No me trates así, no seas mala conmigo Ya no me hagas sufrir, por Dios te lo pido Yo me muero sin ti, no quiero tu olvido Desde que te perdí, me siento perdido ¿Por qué me trates mal? Si soy bueno contigo, no quieras acabar Con nuestro gran cariño ¿Por qué me haces llorar? Si no te doy motivo ¿Por qué me tratas mal? Si soy bueno contigo No me trates así, no seas mala conmigo Ya no me hagas sufrir, por Dios te lo pido ¿Por qué me tratas mal? Si soy bueno contigo No quieras acabar Con nuestro gran cariño ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Si no te doy motivo ¿Por qué me tratas mal? Si soy bueno contigo ¿Por qué me tratas mal? No me trates así ¿Por qué me tratas mal? Si no te doy motivo ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué me tratas mal? Gracias por ver el video.